Esta vez no fue la pandemia, sino que gestiones que no se realizaron. Villa Alegre se queda sin piscina municipal por tercer año consecutivo. Tras una denuncia de uso no autorizado del recinto para clases de natación, la Ceremi de Salud del Maule procedió a su clausura. Nosotros recibimos una denuncia el 6 de enero acerca del funcionamiento de este complejo de vacaciones y acudimos a constatar la denuncia y resulta que se constató que la piscina no tiene resolución sanitaria. Sin embargo, en esa fecha no estaba funcionando. Se les hizo ver en esa oportunidad que no podía funcionar por una serie de condiciones que faltan, condiciones sanitarias, falta de baño, en fin, hay una serie de condiciones que se necesitan. Bueno, en el día de ayer, nosotros recibimos una nueva denuncia y esta vez sí estaba en funcionamiento la piscina. Determinación que resulta impopular y que afecta a la comunidad de Villa Alegre, que ahora tendrá que buscar otras alternativas para refrescarse en verano y que además interrumpe en su inicio las clases de natación. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ningún documento formal que nos diga que en definitiva la piscina estaba con alguna alteración en términos para efectos de salud. Ahora, como les digo, claramente la piscina ha funcionado de esta forma durante los últimos 20 años, entonces no es algo que haya sido hoy solamente esta situación en puntual. Ahora, con relación a las declaraciones de la Ceremi, nosotros lo entendemos, las acatamos, las aceptamos, lamentamos mucho que esta situación, más allá de perjudicar a las personas, perjudica a todos los niños que estaban en estas clases de verano. La piscina municipal de Villa Alegre se comenzó a construir el año 1967. Bajo la administración del alcalde José Illich y a cargo del proyecto estuvo el constructor civil Alejandro Fuli, responsable también de otras obras en la comuna. No es algo rápido ni fácil de realizar, tenemos que tener mucha documentación. Nosotros ya iniciamos este proceso hace bastante data allá atrás, en donde ya tratamos de tener acceso a las plataformas que nos exige el Ministerio para poder subir la documentación y estamos a la espera que nos permitan, en el fondo, autorizar. Y además que ustedes tienen que entender que necesitamos levantar planimetría, hacer una serie de situaciones y que lamentablemente, al minuto que esta administración llega, no hemos encontrado ningún antecedente que nos haya permitido, en el fondo, agilizar el proceso. Esta clausura pone el Ayuntamiento frente a un nuevo desafío, buscar una solución de urgencia para al menos dar respuesta a los niños. Como usted me preguntaba, estamos buscando alternativas por todos los lados, porque en definitiva nuestra preocupación principal, y que eso quiero que de verdad quede claro, es que nuestros niños no queden sin sus cursos de verano, que no queden con las actividades deportivas que estábamos realizando. Se trataría, en todo caso, de una determinación y sumario sanitario que el Consejo Municipal no toma por sorpresa, ya que la situación habría sido advertida con anterioridad. Hace más de un año, Yanko, que nosotros estábamos solicitándole al alcalde y a su administración que comenzara el proceso de regulación de la piscina, y esto no se hizo. Recién se vino a hacer ahora hace un par de meses atrás, y ya era tarde. O sea, sabíamos que este momento iba a llegar. Yo no fui la persona que denunció, si quieren saber eso, pero también yo creo que es lo mejor que podría haber pasado en este momento, porque la piscina, los espacios que tiene la municipalidad, los espacios que son para los vecinos de nuestra comuna, tienen que ser espacios seguros. El Consejo Municipal de Villa Alegre se encuentra en receso de vacaciones, por lo que cualquier modificación presupuestaria implicaría un llamado a sesión extraordinaria. Yo espero que logren ver de dónde van a sacar ahora qué modificación presupuestaria va a haber que hacer para poder implementar talleres, para poder, o idealmente, yo le pido a la municipalidad que busque soluciones, más que buscar culpables, busque soluciones, porque ellos fueron los que no hicieron la pega durante todo el año, y ahora hay que entregarle una solución a todos esos niños que estaban en curso de natación, a todos los niños de nuestra comuna que se encuentran en vacaciones cerrados en sus casas. Se convirtió en especial para las familias modestas de Villa Alegre en un balde de agua fría. La clausura de esta cincuentenaria piscina, medida preventiva que lejos de calmar los ánimos, generó una tormenta de acusaciones cruzadas.